Yo me llamo tuya, yo soy la ruta, por donde voy No hay una cadera, y eso está aquí, por donde hoy estoy Mi piel es arena, como lo muero, de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas, que eres el sol Y mis hombros son un par de maracas, que eres el sol De mi garganta, un pincel, la otra que Dios me dio Todo el mío, el brazo, el tabaco, el valente y el ron Como mi mochila, encende la vela, repito el sol Y en alguna luna, con las estrellas, todo mi ron Y en alguna luna, con las estrellas, todo mi ron Y en alguna luna, con las estrellas, todo mi ron Como soy la reina, me hace la fruta, me vino y me, me enamoro, me hice dulce, solo fue junto a él Y todo lo que está jugando, no fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la arena coqueta, me lo he feliz Y yo soy la cumbia, la arena coqueta, me lo he feliz Yo nací en las bellas playas, narices de mi país Soy pavaquillera, pate de vera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy de Anteara, pero es así Yo soy de Icarado, fiel hermosa, donde vamos, sí Yo soy de Icarado, fiel hermosa, donde vamos, sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!